No vas hombre, responde, responde quién, quién, quién. Solo una mujer, solo una mujer. Solo una mujer, solo una mujer. Una mujer enamorada, 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 enamorada. ¿Quién te dirá con amor que la fina es ella? Que con amor hay poesía y hay fiesta, contesta, contesta quién, quién, quién. Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer enamorada, enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada de ti. Solo una mujer enamorada, enamorada, enamorada. Enamorada, enamorada de ti. ! ¡Much! 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 ¡Hum!